Sí conozco esas marcas y pienso que tienen cosas muy cool, pero sinceramente yo siempre he tenido la mentalidad de comprar más ropa a comprar poco y más caro, ¿sabes? O sea, sí, como comprar más cantidad en vez de una sola cosa y tan caro. A mí me encanta cómo hablan los norteños. ¡Arre! ¿Cuántos años tengo? Pues miren, muchos de ustedes me dicen que me veo más chiquita de los que tengo y muchos de ustedes me dicen que me veo más grande de los que tengo, pero tengo 20 y cumplido en febrero 28. No, hombre, yo creo que me quieres mucho porque lo tengo bien maltratado y sí, o sea, siempre, toda la vida. Las personas que más admiro en el mundo son estas dos personas que vienen aquí adelante de mí, que son mis papás. Ellos entregan todo por mí y por mi hermana y hacen todo por siempre, estar bien entre ellos y son las personas más lindas que existen en el mundo. ¿A qué carrera me quiero cambiar? Creo que decidiría artes escénicas porque me encanta, me encanta, me encanta actuar. ¡Mucho! Preguntan, ¿por qué se parecen tu hermana y tú? Pues porque son las hermanas, ¡da! Un deseo más que nada en el mundo viajar a Japón. Ya dije que si el próximo año nadie me hace segundas, me voy a lo yo no sola. Nada más al principio cuando estaba más morrilla y ya después creces y te das cuenta que las personas no te conocen y quién te critica es porque está todo meco. A ver, creo que se están rompiendo la cabeza. Dije que tengo 20 y cumplo el 28 de febrero, no que tengo 28. ¿Cuánto llevo con Juan? Llevo, ya vamos a cumplir dos años el próximo mes. ¿Y eres feliz con él? Pues claro, no andaré con alguien con el que fuera feliz. Llorar y llorar un friego. No sé, la verdad estoy bastante, bastante nerviosa. Todavía andamos buscando casa, no, andamos vueltos locos, la verdad. Pero, no sé, brincar de felicidad y abrazarlo, yo creo. Y llorar, mucho. Creo que una parte de mi cuerpo que me gusta mucho son mis piernas porque así engorde 70 kilos no me engordan. Yo siento que mis metas son bastantes familiares. O sea, unos quieren viajar por el mundo, otros quieren ser doctor y así. Pero la verdad es que quiero crear una familia muy, muy grande y cosas así. O sea, soy bastante familiar. ¿Cambiarías tu voz por alguna más grave? Pues es que imagínense que hablar así todo el tiempo, entonces sería como súper raro. Siento que la voz no quedaría con mi cara, entonces no. Mi comida favorita es como mi película, mi canción y todo mi favorito. No tengo. O sea, me encanta tanto de todo que es imposible elegir. Pero si te pudiera decir algunas, pizza, chilaquiles. ¿Alguna vez has encontrado una explicación de por qué eres tan hermosa? Pues me parezco mucho a mi mamá, tal vez. Bueno, pues yo estaba estudiando ciencias de la comunicación, pero me dejó de gustar. No me gustaba el ambiente de la escuela. No me gustaban las materias ni la forma en cómo trabajaban algunas personas. Entonces me voy a cambiar ahorita.